Estamos viendo la semifinal de Montreal Tenis Femenino, categoría C. De nuestro lado, de negro, Claudia Alonso, que se está enfrentando por un pase a la final de Montreal contra Eugenia Caracci-Ortiz. Esa pelota que se va a la red va a sacar nuevamente. Ahora se le ha ido a la red a Caracci. Nuevo servicio a cargo de Claudia Alonso. Tarde soleada aquí en domingo en Barragán. Semifinal de Montreal, Tenis Femenino, categoría C. Muy baja esa pelota, ha sabido responder Alonso. Caracci se confundió, le picó mal esa pelota. Y en este caso ha tenido suerte Alonso. Nuevo saque a cargo de Alonso. Esa pelota se ha ido ancha. Se le ha ido fuera a Caracci. Está un tanto imprecisa. Saca nuevamente Alonso. Potente devolución de Caracci. Alonso responde. Alonso la dejaba irse, pero la pelota picó adentro. Fin del game. Esta es la semifinal de Montreal. Tenis Femenino, categoría C. Tarde de domingo en Barragán, para Circuito Tenis.